Me iba a ir a dormir, me iba a ir a dormir, y cuando la mierda es esta, está aquí al lado, me mata todo el mundo. O está tardando, está tardando, está tardando, porque es bastante mierda. Lleva un cinturón, nos va a dar como cinturón. ¡Lleva a mi casa! ¡Me estás insultando que me voy a mi casa, coño! Entonces, ¿cuál es mi casa? ¿Quién es tu bolsa adentro? ¿Quién es tu bolsa adentro?